Coronavirus en Tierra del Fuego, la situación es preocupante. El mismo director del Hospital de Tierra del Fuego, bueno, dio a conocer datos que realmente son muy, muy polémicos y preocupantes. Porque hay saturación de camas, 95, 100% de saturación de camas, pero además faltan insumos. Y además, no solamente eso, sino que también falta personal de la salud necesario para poder tratar tantos casos de coronavirus. Una situación realmente, realmente que la tildaron como que podría ser una catástrofe si no bajan los casos, lo dijo el director del Hospital Regional de Río Grande. Sobre este tema, Mariano, vamos a conversar con el doctor Lucas Corradi, que es subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Ushuaia. Le damos la bienvenida, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, la intención de poder, justamente, estar reflejando lo que sucede allí. ¿Cuál es su mirada ante esta denuncia que se realizaba por parte del director? Sí. En realidad, acá en Tierra del Fuego tenemos que tener en cuenta que hay dos realidades diferentes. Uno lo que es la ciudad de Río Grande y lo otro es a 200 kilómetros más al sur, cruzando la cordillera, lo que es la ciudad de Ushuaia. Y entre medio tenemos la localidad de Tolwin, que hoy, gracias a Dios, no se encuentra con casos en actividad. Lo que es Río Grande es una situación, como bien decís, bastante preocupante en lo que es la cantidad de camas, la complejidad también de los pacientes, que, sin lugar a duda, tienen muchísimas camas con respirador, pacientes que son en procesos muy prolongados, con una mortalidad que viene cada vez en aumento. Y otra realidad también es la de Ushuaia, que si bien está la situación no tan desbordada, podemos decir, como lo que es Río Grande, estamos con una alta cantidad de camas de lo que es el hospital. Recordémonos que Ushuaia tiene un hospital regional y después está la parte privada. Se está empezando ya a derivar dentro de la parte privada y lo que es el hospital también está con una alta cantidad de camas. La diferencia en que se fundamenta más que nada, en Ushuaia se construyó allá por el mes de mayo un hospital de campaña, un polo sanitario en donde se generaron 70 camas con oxígeno. Eso nos permite y permite al sistema sanitario ir pasando a los pacientes, inclusive moderados, que no requieran respirador, pero que están desaturando, poder contenerlo, ya que las 70 camas tienen oxígeno. Así que eso está ayudando mucho, pero bueno, no deja de preocupar la cantidad de ingresos diarios que hay, la cantidad de pacientes. Hoy hay en la terapia 11 pacientes respirados y bueno, esto viene aumentando. Claro, bueno, me quedé pensando en la situación de Río Grande y la declaración del director del hospital, que dijo que la saturación directamente de las camas o la ocupación es de casi un 100%, 97, 100% por momento. O sea que no hay más lugar para ningún infectado más si necesita algún estado de gravedad, ¿no? Sí, y se empieza a tener un criterio que realmente es lo preocupante y lo que duele. Va a tener que seleccionar qué paciente vas a respirar, qué paciente vas a internar, a qué paciente le va a empezar a buscar esa cuestión ética también que muchas veces entra en juego, que debido a esta tenés un chico de, a ver, de 40, hay una persona de 40 años que está necesitando un respirador y quizás puede venir una persona mucho mayor y que también lo necesita y empezás a tener esos criterios. Es terrible, realmente es terrible porque, bueno, más que nada como un profesional siempre tratás de dar lo mejor y está todo. Pero bueno, hemos llegado a ese punto y sí, se está buscando que la gente también tome conciencia. Acordate que, bueno, sobre todo en estas latitudes ya entran estos días en los cuales después de pasar los inviernos crudos que tenemos acá, o sea, son días largos, días más bonitos, entonces a no incentivar la juntada social y a tratar de buscar de que la gente logre tener ese respeto con distanciamiento, logre tener esa cuestión del uso de cubrebocas, que es realmente lo que hoy podemos hacer. Hoy acá en la ciudad de Ushuaia se larga lo que es el programa Detectar Federal. La idea es poder ir más allá todavía ya por territorio y poder empezar a detectar gente sintomática y poder aislarlos, poder tener una llegada mucho más rápido, ya que lo hacemos con los test antigénicos que tenemos el resultado en 15 minutos. Así que de esta forma ojalá y podamos ir contribuyendo, esto se hace entre municipio y provincia a salir por el territorio también. Lucas, ¿y cómo es el día a día ahora? Porque bueno, ya viste que ya no existen las fases, ahora es como que cada lugar va tomando distintas decisiones, pero ¿las actividades son prácticamente normales o no? ¿O está todo muy restringido allí? Por ejemplo, en Río Grande. No, lo que pasa es que ya tenés circulación comunitaria en las dos localidades. Entonces, al haber eso, lo que se busca es más que nada las medidas preventivas. Acuérdate que tanto Río Grande como Ushuaia tienen mucha dependencia de lo que es la industria, sobre todo la faz electrónica y demás. Entonces, es indispensable cuidar esos puntos porque es un lugar de contagio muy grande. Y no, y se viene trabajando mucho. En Ushuaia quizás lo que se refleja todavía y se nota es la ausencia de turismo. Es una ciudad en la cual entraban más de 500.000 turistas por temporada. Vos escuchabas hablar todos los idiomas cuando ibas por la calle. Hoy por hoy nos detenés. Claro, ha cambiado mucho. Y es a donde se está apuntando ahora para ver cómo se puede abrir el turismo, siempre teniendo como termómetro la capacidad sanitaria, sin lugar a dudas que es lo más importante. Lucas, ¿y han presentado algún proyecto de restringir, de retroceder de fase, como se dice habitualmente, digo, teniendo en cuenta esta situación? Se hizo cuando... Acá en Ushuaia tuvimos seis meses de gracia, digamos, en el sentido en que no hubo infecciones. Sí, recordemos. Cuando hubo este rebrote, que es el que estamos viviendo ahora, se volvió a una especie de fase 1 y se trató de, sobre todo, de cohibir a que la gente no salga. Hoy por hoy lo que se está buscando, en realidad, esto no sirve porque impacta por todos lados, pero sí tratando de ser más fuerte en los controles, es decir, los vehículos salen por número de patentes, par o impar, y ser un poquito más fuerte en ese sentido. De evitar que la gente se junte. Este fin de semana hemos tenido fines de semana con temperaturas muy agradables, y como te decía, acá haces tres minutos y tenés lugares que son paradisíacos, en la montaña, lugares muy bonitos, entonces la gente empieza a salir, bueno, un poco desalentar a que la gente se junte, se montó en lugares, en los lagos, en distintas partes, entonces lo que se busca más que nada es eso. Todavía los ingresos a la ciudad no están permitidos, y creo que va a ser un poco la postura nuestra también de no avanzar en eso. Sí se puede transitar por la ruta, pero no se puede entrar a las localidades. Luca, cuando hablábamos del comienzo de, bueno, falta de personal, lamentablemente de los hospitales saturados, pero también falta de insumos, ¿no? Que ese es un problema porque, claro, hay tantos casos que no dan abasto con la cantidad que tienen y no llegan de manera tan fácil por el tema de los aviones y del transporte. Sí, acá el tema, bueno, de la logística corte de una provincia insular, nosotros dependemos de los aviones, de los vuelos. De haber entrado 14 vuelos por día, al otro día hablamos, 14 vuelos por día es que entraba normalmente en esta época, hoy tenemos dos vuelos por semana que se empiezan a abrir a partir de ahora de noviembre. Pero siempre hay algún vuelo de estos que van viniendo y que van trayendo insumos. El problema es a nivel nacional el tema, sobre todo, de las drogas, de los sedantes, de drogas que son necesitadas para tipo midosolán, todo ese estilo, el kit de drogas que se usan para sedar a los pacientes a nivel nacional, hay un faltante, eso preocupa mucho. Se han conseguido acá algunas partidas, pero me contaba la ministra otro día, a precios oro, porque también está esa cuestión de que hay falta, yo insisto, falta de ética también a veces en cierto grado de la industria, en lo cual, no sé si de la industria o de los que son intermediarios, pero hay una cuestión propia de que no se pone a la altura. Y bueno, como subió el alcohol, como subieron los termómetros, también estas drogas que son necesarias también han tenido ese retoque. Pero es preocupante, hasta ahora venían contenidos, sin lugar a dudas, sobre todo en Río Grande, la preocupación en Ushuaia, de donde soy yo, no teníamos, todavía no había impactado mucho el déficit de drogas, sobre todo este tipo de drogas que son para sedar. Claro, y Lucas, ¿y qué pasa con otras patologías? Porque no todo es coronavirus. Bueno, tal cual. Entonces, ahí es donde ya empieza, este fin de semana ya empiezan a, uno se empieza a enterar de situaciones que han pasado, y sí, sin lugar a dudas, es decir, yo soy cardiólogo, y como cardiólogo te digo, es decir, muertes súbitas tenemos, tenemos pacientes que se nos infartan, pacientes que son emergencias, digo, a los que uno tiene que abocarse al momento. Entonces, por otro lado, los cirujanos tendrán también sus apendicitis, y todo eso continúa también. Entonces, ahí es donde empieza a haberse esa conjetura, y es donde realmente empieza a preocupar, que ya tenés que ver cómo lo manejás, cómo hacés que consigues una cama acá, que las camas que antes eran para pacientes no COVID, hoy ya las tenés utilizando para COVID. Entonces, todo eso lleva a que, bueno, que colapse a veces el sistema sanitario. Lucas, muchísimas gracias por el contacto para Conteliderio Federal, nos gusta, como siempre decimos, tener la realidad de cada una de las regiones allí, de lo que está sucediendo de primera mano, y muchas gracias por hacerlo de esta manera tan concreta y tan clara. Gracias. Muchas gracias a ustedes, siempre a disposición, que anden muy bien. Hasta luego, un abrazo.